Bueno, recién firmamos un comodato de un espacio físico que está en el predio de la Universidad Nacional de Misiones en el Dorado, anexo al polideportivo para la construcción de un salón auditorio y sala de exposiciones. La superficie es alrededor de 2.000 metros cuadrados que se pone en este convenio para la construcción de un auditorio para 380 asistentes. Así que estamos muy felices porque el Dorado no tiene un salón auditorio de esa capacidad y eso va a tener un impacto comunitario porque no es solo para el uso de la universidad sino para toda la comunidad del Dorado y de la región.